Bien, esta es una video respuesta a un video de Dani Reb. Afirma varias cosas. Primero dice que sus suscriptores, la gente, que vea sus videos en el ordenador, porque si no no le da dinero. Eso para empezar. Haced el esfuerzo, por favor, porque si no los youtubers, si no ganamos dinero, pues claro, es bueno para la comunidad, porque si no lo dejamos y no subimos videos, y esto es un trabajo, obviamente. Si no la gente se pone a trabajar o a estudiar, es una gran tragedia, ¿no? Y... mira, vamos a ver, tengo aquí el video puesto, voy a ver qué más dice. Tienen que ganar dinero. Ya, yo, te lo digo, yo aunque pudiera vivir de YouTube, yo no puedo ni de coña, porque mis ingresos pueden contabilizarse así a ojo, más o menos. Yo no puedo decir lo que gano, porque tampoco lo sé con exactitud. Todos los meses no cobro, ¿no? Podemos decir que igual, cada año y medio, igual cobro una vez, ¿sabes? Es flipante, ¿no? Y cuidado, ¿para cuánto me llega? Pues igual me llega para comprar uno o dos juegos en Steam baratos, así, según el precio, bueno, ya es estimadía, ¿no? Para que veáis. Bueno, hago un capricho. Aunque pudiese ganar aquí 3.000 euros al mes, yo seguiría buscando trabajo o lo que sea. Yo es que... que... vamos, que él básicamente dice que los youtubers están para ganar dinero, y si no, que se van, ¿no? Es flipante, ¿no? Llevo aquí desde el septiembre de 2011, y antes subía vídeos a otra plataforma. Desde el septiembre de 2011, haciendo vídeos aquí. Vamos, que si fuera por ganar dinero, ya lo hubiera dejado hace tiempo. Además que cuando empecé, creo que... o el tema de los partners, aún no había generalizado, no había llegado a España. Ha sido... bueno, el conocimiento de ello no tenía. Tuve poco después siempre en todos los partners, ¿no? A finales de ese año, creo, pero... Por esa época yo todavía no lo sabía, ¿no? En mi anterior canal, Ángelo Rere, luego cambié a este canal actual. Empecé a subir Minecraft, y luego, bueno, lo dejé, luego volví a subir, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a seguir viendo el vídeo, ¿no? Que lo tengo aquí, y ya os lo dejo en la descripción si os interesa. Un llamamiento a vosotros que sois esas aplicaciones, que lo veis en el ordenador. Vale, básicamente está diciendo... Oye, ve dos vídeos en el ordenador, porque si no, no gano dinero, y si no, no puedo vivir y dejo de subir vídeos. Si sube una persona vídeos... Es que... no sé. A más este, que precisamente tiene un historial, o al menos es un rumor, no he visto ni siquiera un vídeo. Solo vi que decían que en 16 días llegó a 100.000 suscriptores, ¿no? Y usando bots, ¿no? Es algo bastante reprochable. Eso sí, ya, eso ya es un buscafamas, un cazafamas total, ¿vale? No sé, no suelo hacer estos vídeos, no es más. Creo que es el único vídeo de este tipo, aparte de criticar un poco al diseño de Google+, que al final se me hizo sin querer la página que he hecho de este tipo, ¿no? Y es una pena que, mira, por gente... no sé. Eso sí, si está alguien en YouTube por ganar dinero, pues mira, allá él. Yo esto no me lo voy a tomar como un trabajo, pero... No me gusta, también, porque esa actitud... No voy a trabajar ni estudiar porque voy a vivir de YouTube, pues tampoco, ¿no? Puede que esté mal visto por mi parte hacer esto. A ver, si yo soy una persona que no tiene trabajo ni nada. Oye, ¿puedo ganar dinero en YouTube y puedo vivir de YouTube? Pues oye, está bien, ¿no tienes trabajo ahora mismo? Pero, no sé, yo aunque tuviera eso, ya os digo, trabajaría igual. Vamos. Porque esto es por subir vídeos, ¿no? Porque me apetece. Ya sabéis que a veces me pasó mogollón sin subir vídeos, ¿no? A sube como me apetece. Bueno. Ahí dejo... Dejo esto, esta gritty, gritty entre comillas, ¿no? Esa respuesta a la actitud bastante reprochable. Encima es un... Bueno, que no es ni mayor de edad. Dice que vamos a vivir yo los youtubers. Y el tío no es ni mayor de edad, ¿sabes? Es como si fuera un huérfano o algo, no sé. Lo que está diciendo. A él para vivir y para comer no le hace falta a YouTube, ¿vale? Porque creo que tiene solo unos 17 años el youtuber Daniel Repeste. No lo sé con exactitud, pero creo que tiene esa edad, ¿no? Que venga a decirlo de que vamos a ganar la vida. Parece que él quiere no estudiar ni trabajar ni nada y dedicarse a subir vídeos en YouTube, ¿eh? Porque hace... El tío hace 5 vídeos diarios. ¿Para qué? Para aumentar sus ingresos, seguramente. Porque, vamos. Yo ni loco subo 5 vídeos. Hay que estar... Es que no sé de dónde saca el tiempo, sinceramente. Vamos. O se pasa todo el día subiendo... Sube... Graba... Sube. Graba. Sube. Graba. Sube. Graba. Sube. Porque, mira, me meto en su canal y tiene las últimas 24 horas, os lo voy a decir. Bueno, este vídeo hace un día. Así que, bueno, da igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vídeos en un puto día, ¿sabes? Es bastante... No sé de dónde saca el tiempo, sinceramente. Es que... Alucinante. Alucinante. Está... A ver, que si ganas dinero... Ya lo dije antes. Si ganas dinero no pasa nada. Lo malo que es usar YouTube solo para ganar dinero y no porque te guste. Puede decir me gusta y grano dinero. Ya estás diciendo que la gente vea tus vídeos para ganar dinero y de otra manera, pues vaya. A mí, si queréis ver los vídeos con aplicaciones móviles y os he... Si os he... Ver los vídeos como os sea más cómodo. Prefiero un comentario que una visita con dinero, ¿sabes? Prefiero un comentario e interactuar con personas, ¿no? Es eso, ¿no? Así que aquí lo dejo, este vídeo. Que no son cosas que yo suelo hacer. Pero bueno. Si es algún día, si os gusta, planteo más temas y los hablo, ¿no? Pero no es algo que yo... Que yo haga nada. Así que ahora sí, por fin, me voy. Ya está, ya se va el cansino este. Adiós. 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 Gracias.